Bien, amigos y amigas, soy Víctor Viñuales, director de la Fundación Ecología y Desarrollo de CODES y estamos comenzando la presentación del anuario 2021, que es una iniciativa conjunta de la Red Española del Pacto Mundial y de nuestra Fundación Ecología y yo quería, sobre todo en esta introducción, decir dos palabras. Una, gracias, gracias porque estoy en una campaña que espero sea exitosa para que la gratitud se extienda más en la sociedad española, porque decían los clásicos que la gratitud es una de las principales virtudes y posiblemente la madre de todas ellas. Entonces, gracias a los 289 inscritos, a la gente que lo estáis participando, que estáis contemplándolo en directo y a la gente que lo verá más tarde, como mucha gente estamos haciendo con muchos webinars que nos interesan y que no podemos asistir. Gracias también a las empresas pioneras e imperfectas que aparecen reflejadas en el anuario. Ser pionero no es fácil y ser perfecto es imposible, en ese sentido es imposible para las empresas y para las personas. La gente que estamos hoy aquí conectados, estamos cerca de la perfección, pero todavía no somos perfectos. Y gracias también, no solo por estar en el anuario, sino por participar en la carrera hacia las emisiones neutras en carbono. Y gracias a las empresas que estáis representadas en este panel y a las personas que lo representáis. Y gracias también a nuestro socio en la producción del anuario, la Red Española del Pacto Mundial, que es la red líder en el mundo. Es decir, de todas las redes del Pacto Mundial que hay, la red española no solo es la primera en términos relativos, sino también en términos absolutos. Y gracias también a las personas concretas del Pacto y de CODES que hacen posible que hayamos llegado aquí y que estemos presentando este anuario. Y gracias también al Secretario de Estado de Medio Ambiente que vendrá a clausurar este evento. Yo decía que una palabra era gracias y la otra palabra es remontada. Y la otra palabra es remontada porque en realidad en el partido que estamos librando contra el cambio climático, pues vamos perdiendo por goleada. Es decir, cada vez los informes científicos nos dicen una y otra vez que vamos mal, que estamos perdiendo por goleada. Y necesitamos una gran remontada, necesitamos un espíritu de remontada. Hay muchos signos positivos de avance, de gobiernos, hay más de 120 gobiernos comprometidos de alcanzar la neutralidad climática. Hay más de 2.000 y pico empresas, pero necesitamos una remontada. Necesitamos el compromiso de las empresas. Si el sector privado en este planeta no se involucra, no ganaremos este partido frente al cambio climático. Y muy claramente, dentro del sector privado de las empresas, las empresas grandes, que son las que aquí estáis representadas en este panel, son imprescindibles. Son imprescindibles por el impacto directo que tenéis, que tenéis muchísimo, pero también por la capacidad de influir en un ecosistema que es enorme. El ecosistema de vuestros empleados, el ecosistema de vuestros proveedores y el ecosistema de vuestros clientes. Eso es una capacidad enorme y dentro de esa cuota parte de responsabilidad, la responsabilidad de las grandes empresas es enorme y queremos y estamos convencidos que sabéis desarrollarla. Dos cositas concretitas. Una, que como moderador me tocará ser estricto en los tiempos, que me perdonéis los panelistas, pero lo hago en interés de los asistentes, para que no se alargue más, y también un poco en interés de toda la gente que tiene que participar. Y a lo largo de la presentación se podrá descargar el PDF, la presentación del anuario, que es lo que nos convoca. Y sin más, quería presentar a Clara Arpa, solo retrasadito un minuto respecto a lo que me habían dicho los organizadores. Y Clara Arpa yo quería subrayar tres cosas. Uno, que es la presidenta de una empresa de tamaño pequeño-mediano, pero que es líder y pionera en muchos campos. No hace falta ser muy grande para ser excelente en muchos campos. Dos, que es la presidenta de la red española del Pacto Mundial, que como decía antes es la mayor del mundo. Y tres, que es miembro del BOAR, del órgano directivo del Pacto Mundial. Esta mañana, que quería yo ver qué tal salías en la foto y he ido a consultar en la web del Pacto Mundial, he visto, Clara, que no sé si lo has visto tú, que debajo del secretario general, que es quien preside el BOAR, Antóni Gutiérrez, pues está Clara Arpa. Y me ha alegrado mucho que hubiera esa coincidencia. O sea que entonces, Clara Arpa, cuando quieras tienes la palabra. Ahora, es que no. Ahora, muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. Pues no, no había visto esa foto, Víctor. Luego voy a verme, que me hace ilusión. Bueno, pues bienvenidos a Bienvenidas. Es un placer estar con todos vosotros y vosotras en la presentación del segundo anuario sobre la acción climática empresarial de España, dando continuidad a un proyecto que comenzamos con convicción el año pasado desde el Pacto Mundial de Naciones Unidas en alianza con ECODES. De nuevo, este informe lo desarrollamos de la mano de ECODES, porque creemos firmemente en las alianzas como herramientas de transformación. Abordar la emergencia climática con la ambición necesaria solo podrá hacerse con el esfuerzo y el liderazgo de todos los agentes de la sociedad. El anuario 2021 que presentamos hoy pretende continuar visibilizando los principales marcos y la acción climática de las empresas españolas justo en el año donde se necesita la ambición del sector empresarial para enviar una señal clara a los gobiernos. Esperamos que la acción y la ambición del sector empresarial marque el camino y ayude a que desde los gobiernos se refuercen las contribuciones al Acuerdo de París en la esperada COP26 a final de año en Glasgow. En los últimos años, el compromiso de las empresas españolas ha aumentado de forma exponencial. Muestra de ello es que en el 2017, tan solo una empresa española había conseguido establecer objetivos de reducción de emisiones basados en ciencia a través de la iniciativa Science-Based Terjets y hoy, en la actualidad, ya son 17 las entidades que tienen sus objetivos aprobados y 19 más están en camino de conseguirlo. Las empresas españolas representan un 2,7% del total de las empresas que se han unido a esta iniciativa Science-Based Terjets en el mundo. Esta participación sitúa a las empresas españolas en el top 5 de Europa. Esto es realmente relevante. El año pasado señalaba que en el año 2020 nos introducía en la década de la acción para conseguir en 10 años los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que Naciones Unidas incluye en la Agenda 2030. Para poder cumplir las metas que marcan los objetivos globales, necesitamos hacer frente al cambio climático y abordar así el Objetivo 13 de Acción por el Clima. No es necesario elegir entre una economía próspera, una economía respetuosa con el clima porque ya está demostrado que tomar medidas contra el cambio climático es la mejor manera de construir comunidades, empresas y mercados más saludables, fuertes y resilientes. Los expertos llevan años avisando de los riesgos y consecuencias que el cambio climático tiene sobre las comunidades y de los seres vivos. Hemos tardado demasiado en actuar y ahora hemos de hacerlo con certeza y con urgencia. El 2021 debe ser el año de la ambición climática. Desde el Pacto Mundial hacemos un llamamiento para que los líderes empresariales españoles, además de pasar a la acción con sus compromisos climáticos, lo hagan con la ambición necesaria para no superar la temperatura del planeta por encima de los 1,5 grados centígrados en línea con lo que marca la ciencia. El 53% de las empresas españolas que tienen objetivos de reducción de emisiones basados en ciencia ya aprobados lo han hecho alineados con el escenario de máxima ambición. Cabe destacar que solo el 14% de estas pertenece al IBEX 35. La incorporación de la pequeña y mediana empresa en este grupo de entidades con claras ambiciones climáticas está aumentando. Ya son cinco las pymes españolas que han establecido objetivos de reducción alineando con la ciencia, tres de ellas haciéndolo a nivel más ambicioso. La preocupación por el cambio climático también ha calado entre la población. El cambio climático es la primera preocupación a nivel mundial y el 87% de los españoles y españolas están alarmados o preocupados por el cambio climático. Además, tres de cada cuatro personas en todo el mundo esperan que sus gobiernos desarrollen un plan de recuperación tras la crisis del coronavirus que sitúe el cuidado del medio ambiente como prioridad. Estamos viendo como el impulso normativo desarrollado tanto a nivel europeo como nacional con la nueva ley de cambio climático y transición ecológica, sin duda va a acelerar la acción y la ambición tanto del sector empresarial como de la administración pública y el resto de los actores. Desde aquí nuestra apelación a que se materialice este bucle de ambición para una satisfactoria retroalimentación entre todos los agentes de la sociedad. Además, el plan de recuperación, transformación y residencia abre una ventana de oportunidad para activar y acelerar medidas a favor de la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático que, en un contexto de normalidad, hubieran sido más difíciles de impulsar. El impulso legislativo es necesario, pero las empresas deben ser ambiciosas en la fijación de sus planes y objetivos de descarbonización. Creemos que lo más efectivo es fijar compromisos de reducción de emisiones alineados con la ciencia y, por ello, el Pacto Mundial lanza a nivel internacional el programa Climate Ambition Accelerator, con el objetivo de dotar de recursos a las empresas en su camino hacia la reducción de emisiones. Desde aquí os animo a conocerlo y a sumaros al grupo de empresas que están liderando la descarbonización de la economía española. Para despedirme me gustaría recordar que nos encontramos en un punto de inflexión y el único camino para tener un futuro próspero será trabajar juntos, gobiernos, empresas y sociedad civil. Muchas gracias y esperamos que disfrutéis del evento. Muchísimas gracias, Clara Arpa, presidenta de la Red Española del Pacto Mundial. Y me quedo con dos mensajes. Déjame solo una cosa, Claros. Simplemente decir que es posible y cualquier empresa y cualquier acción que se haga, por muy pequeña que sea la empresa, como es en nuestro caso, es bueno. Hay que animarse. Muchas gracias, Clara, por sacar ese pin, por recordar ese compromiso de la ambición. Y con nosotros quería presentar a Javier Molero, que es director de proyectos de la Agenda 2030, de la Red Española del Pacto Mundial, para que explique muy bien y corto el anuario. Entonces, Javier, cuando quieras. Muchas gracias, Víctor. Bueno, es un placer presentaros hoy los resultados del anuario climático 2021. Como bien dice Víctor, vamos a intentar hacerlo lo más cortito posible, porque nos espera una jornada bastante interesante. Y bueno, simplemente comentar que desde CODES y desde Pacto Mundial continuamos desarrollando, por lo tanto, una importante alianza para medir la adhesión y el avance de las empresas españolas respecto a las principales iniciativas climáticas a nivel internacional. Iniciativas, además, que lo que fomentan es que las empresas fijen objetivos ambiciosos en materia climática, alineándose con el Acuerdo de París y con la neutralidad climática en el año 2050. Como podéis ver en esta diapositiva, en el anuario lo que hacemos es analizar prácticamente las principales iniciativas internacionales a las que las empresas están adhiriendo actualmente. Es verdad que hacemos un análisis más exhaustivo de dos de ellas, objetivos basados en ciencia o science-based targets. Y por otro lado, también hacemos un análisis exhaustivo de los resultados de empresas españolas en el índice CDP. Pero, asimismo, analizamos también otra serie de iniciativas internacionales que también son del interés de todos los grupos de interés de las compañías. Vamos ya a hablar de los resultados de science-based targets. Sin duda, una de las iniciativas más relevantes. Esta iniciativa guía a las empresas a fijar objetivos climáticos bajo una base científica, alineados con la limitación del calentamiento global por debajo de los 1,5 grados centígrados o 2 grados centígrados anteriormente. Además, la iniciativa, una vez que recibe el interés de adhesión y, por tanto, los compromisos climáticos por parte de las empresas, evalúa si estos compromisos cumplen con todos los requisitos que establece la iniciativa y puede validarlos, por un lado, o rechazarlos. Por ello, no basta con que la empresa fije objetivos climáticos, sino que ha de hacerlo en base a criterios científicos, medir también su evolución en el tiempo y cumplir con múltiples requisitos de carácter técnico. Los resultados que podemos ver de avance respecto a science-based targets son muy positivos respecto al anuario climático de 2030. Actualmente, ya más de 1.340 empresas están comprometidas con la iniciativa y de las mismas 36 empresas son españolas. Además, 17 de estas compañías españolas ya cuentan con su objetivo aprobado por la iniciativa Science-based Target. Como podéis ver en la evolución, desde el año 2017 al año 2021, hemos pasado de 13 compañías en la iniciativa a ya más de 30 compañías con 36. Y además, los objetivos climáticos de Science-based Target pueden ser en relación al escenario de 1,5 grados centígrados o de 2 grados centígrados. Y la mayoría de las compañías, cada vez más, si vemos la comparación entre 2020 y 2021, están apostando por el escenario de 1,5 grados centígrados, lo cual es también muy positivo. Además, vemos, si hacemos una comparativa global con los datos de las empresas españolas, como más o menos el porcentaje de las empresas con objetivos aprobados alineados con el 1,5 es similar, tanto a nivel global como español, un 55% a nivel internacional y un 53% a nivel de empresas españolas. Y el porcentaje en el que quizás sí que haya que mejorar un poquito más por parte de las empresas españolas es en relación a las emisiones de alcance 3 que estén incluidas dentro de estos objetivos climáticos de Science-based Target. Es decir, actualmente las empresas pueden decidir si fijar objetivos de alcance 1, 2 y 3 dentro de la iniciativa. Es verdad que las de alcance 1 y 2 son emisiones más fáciles de medir. Y las de alcance 3 son aquellas emisiones que ocurren en cualquier punto de la cadena de suministro y que están relacionadas con infinidad de agentes, desde usuarios hasta proveedores, agentes comerciales o intermediarios. Además, según Science-based Target, es importante que las empresas españolas fijen objetivos de alcance 3 porque en la mayoría de sectores, la mayor parte de las emisiones se produce en la cadena de suministro. Si vemos la comparativa, un 94% de las empresas adheridas a Science-based Target a nivel internacional ya incluye el alcance 3 y, sin embargo, respecto a las empresas españolas, solamente un 65% de las adheridas a la iniciativa incluye el alcance 3. Por lo tanto, sería un punto importante en el que seguir mejorando. Las principales conclusiones en relación a Science-based Target en el anuario climático son las siguientes. Como ya he comentado, en España hasta la fecha ya son las 36 empresas las que están adheridas a Science-based Target y 17 de ellas ya han conseguido la aprobación de sus objetivos. Además, las empresas españolas representan un 2,7% del total de empresas adheridas a la iniciativa a nivel internacional. Como bien ha comentado Clara, también se está fomentando que las pymes también cada vez más se comprometan con la iniciativa de Science-based Target y 5 pymes españolas ya se han comprometido digamos con un proceso simplificado que puso en marcha Science-based Target el año pasado para que también pudieran unirse a la iniciativa sin ningún tipo de problema. Y si hablamos de las empresas del IBEX 35, un 37% de las empresas del IBEX 35 ya están adheridas a Science-based Target aunque solamente un 14% aún cuentan con objetivos aprobados por la iniciativa. Y un dato también relevante e interesante es que el 78% de las empresas comprometidas con Science-based Target están también adheridas al Pacto Mundial de Naciones Unidas. Estos son los principales resultados de Science-based Target pero como ya bien he comentado también anteriormente también nos centramos en el anuario en los resultados del anuario de CDP 2020 haciendo una comparativa con el anuario anterior del año 2015. Es importante destacar que ya son 1.050 empresas en Europa las que rellenan el cuestionario de CDP y en España ya son 55. Vemos como el porcentaje ha aumentado respecto al año anterior tanto a nivel europeo como español en torno a un 12%. Por lo tanto, también es un dato bastante positivo del avance de las empresas españolas. Vemos también además como respecto a los años anteriores pues bueno, hemos pasado de 42 compañías que rellenaban la encuesta de CDP en 2015 a 55 en el año 2020. Y además las empresas españolas incluidas en la A-List que son aquellas que CDP califica con el máximo criterio en relación a los resultados que recibe de la encuesta han aumentado en un 129% pasando en 2019 de 7 compañías a 16 compañías en 2020. Un dato también muy positivo a valorar entre las empresas españolas. Hablando de... Bueno, en la publicación podéis encontrar multitud de datos adicionales respecto al análisis que hacemos de CDP sobre todo a nivel sectorial por lo que os animo a que una vez que termine esta jornada acudáis a la presentación para poder observar todos los datos. Simplemente analizar rápidamente dos iniciativas internacionales que también analizamos en la publicación. Por un lado, Women Business. Bueno, Women Business es una plataforma que cuenta con nueve iniciativas que buscan impulsar la acción climática de las empresas en diferentes ámbitos específicos. La participación de las empresas españolas actualmente se concentra en cinco de las nueve iniciativas y según la plataforma de Women Business, el número de empresas españolas ha aumentado en un 69% en el último año con 43 compañías españolas que ya participan en al menos una de las iniciativas de la plataforma Women Business. Sin embargo, este incremento se ha focalizado principalmente en Science Based Target que forma parte de estas nueve iniciativas de Women Business. En el resto de iniciativas de Women Business, lamentablemente, aún no hay demasiadas compañías españolas como podéis ver, por ejemplo, en relación a las relativas a fuentes renovables donde solamente hay cinco, seis en la iniciativa de precio interno de carbono, una en la de vehículos automotores eléctricos y once en relación a la iniciativa de políticas responsables en materia de clima. Sin embargo, continuamos impulsando que las empresas también se adhieran al resto de iniciativas de Women Business. Y otra iniciativa interesante a resaltar es la campaña de East to Zero. Como bien sabéis, esta campaña busca movilizar a empresas, ciudades y a todos los actores del planeta, principalmente, para conseguir una recuperación baja en carbono y generar un impulso hacia una economía descarbonizada antes de la COP26, que como bien han comentado Clar y Víctor, tendrá lugar en Glasgow en noviembre, para enviar una señal contundente a los gobiernos para que defuercen sus contribuciones al Acuerdo de París. Es importante resaltar que el crecimiento de todos los actores ha aumentado respecto al año pasado. El crecimiento entre empresas casi ha doblado su participación, pasando de 1.101 empresas a 2.162, un 96% más, de las cuales, además, 67 compañías son españolas. Y además, es también interesante resaltar que entre los inversores se ha triplicado su adhesión a la campaña de East to Zero con un incremento del 182% en menos de medio año. Por lo tanto, también es algo muy interesante a comentar. Simplemente, algunas conclusiones generales de la parte de CDP y de estas otras iniciativas que también analizamos en el anuario, después de un estancamiento de varios años, la participación de las empresas españolas en CDP ha experimentado un crecimiento similar al que se absorba en Europa, como ya hemos comentado, un 12%, alrededor de un 12%. Este desempeño, además, de las empresas españolas ha aumentado y es positivo porque un 46% de las mismas incrementaron su desempeño en la encuesta CDP. Importante resaltar respecto al principal índice bursal en España, el IBEX 35, que un 94% de las compañías del mismo ya participan en la encuesta CDP y el 31% pertenece a la famosa A-List, el mejor desempeño dentro de la encuesta y bueno, digamos que en general los aspectos del resto de iniciativas son positivos, están aumentando tanto en Ristusero como en Women Business como en otro tipo de alianzas o iniciativas que se están impulsando en materia de clima. Por lo tanto, podemos concluir que los resultados son bastante positivos. Ya para acabar, simplemente me gustaría mencionar que en este anuario también como novedad incluimos determinadas iniciativas del sector financiero y del sector inversor que también están impulsando la neutralidad climática en el año 2050 en este sector más completo. Por un lado, analizamos también la Glasgow Financial Alliance for Net Zero, analizamos también la Climate Action 10 Plus y analizamos los principios de inversión responsable. Estas tres iniciativas también están fomentando que se desplace un mayor movimiento de recursos financieros hacia la consecución del Acuerdo de París en el año 2030 y por lo tanto también las analizamos de una forma exhaustiva dentro del anual. Simplemente comentar rápidamente que en relación a la Glasgow Financial Alliance for Net Zero ya hay una entidad de activos española participando en una de sus diferentes iniciativas y cinco compañías españolas y en relación a la Climate Action ya hay siete inversores españoles que también están potenciando este movimiento de financiación hacia los objetivos del Acuerdo de París. También en relación a los principios de inversión responsable ya son 2.123 firmantes a nivel mundial de los cuales 56 son españoles. Os animamos de todas formas a que acudáis al anuario para poder estudiar en profundidad todos estos resultados. Simplemente para acabar mencionar que en la publicación también incluimos un capítulo donde analizamos las oportunidades y desafíos en materia climática que tendrán lugar en los próximos meses y años desde las implicaciones de la Ley de Cambio Climático a nivel nacional pasando por la taxonomía y la actualización de la Directiva de Información No Financiera en un futuro próximo a nivel europeo. Y por supuesto también analizamos las oportunidades que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia puede ofrecer a la economía española para transformarla en una economía más sostenible y baja en carbono en los próximos años. Dicho esto, aquí concluyo, os animamos a todos y a todas a consultar la publicación que estará disponible tras finalizar la jornada en la página web de CODES y de Pacto Mundial España y a difundirla para fomentar una mayor adhesión de las compañías españolas a las iniciativas climáticas empresariales a nivel internacional. Esperamos que continúe la senda positiva de avances entre las empresas españolas y que podamos comunicarlas tanto a CODES como a Pacto Mundial en el anuario de 2022. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier, por decir tanto en tan poco tiempo. Es una tensión añadida, pero lo has resuelto fenomenal. La foto que diseña, que ha contado Javier, es la foto de cómo están las empresas españolas en relación con la comunidad de empresas pioneras en el mundo en la carrera hacia la neutralidad climática de las empresas. Esa sería un poco la foto. Y la foto tiene luces y sombras, como ocurre siempre. Entonces, cuando yo le veía que el 2,7% de las empresas apuntadas al Science Best Target eran españolas, yo estaba pensando pero nosotros somos solo el 1% de las emisiones mundiales. Eso está bien. Había otros campos donde la cosa no quedamos tan bien. O sea, a veces quedamos mejor, a veces quedamos igual, a veces quedamos peor. Yo diría que el plan de recuperación y que que no todo el mundo tiene y con esta dimensión debe ser la gran oportunidad para acelerar esta posición y para, como se plantea la Unión Europea, ocupar posiciones de cabeza y eso será bueno para el clima y también será bueno para la economía europea. y pasaría la palabra, nos hemos retrasado solo, Javier, con toda esta primera parte, tienes una gran responsabilidad, Esther, tres minutos, pasaría la palabra a Esther Trujillo que va a moderar, Esther es fundadora de PlanBet, estrategia, una empresa y a su vez es muy, fue muy responsable de temas de sostenibilidad, de Telefónica y de Meliá. Entonces, Esther, a las 12.58 te reclamará el timón del tiempo. Adelante. Muchas gracias, Víctor, por esta oportunidad y esta responsabilidad de moderar en un tiempo exprés a estos grandes pesos pesados de la acción climática dentro de las empresas. Yo primero decir que me encanta estar aquí con antiguos amigos que no viejos, antiguos amigos y que me ha hecho pensar mucho de dónde venimos, de dónde hace 20 años las conversaciones que teníamos respecto de estos temas. Pocas veces empezaban por la palabra acción. Entonces, quiero decir que me congratulo mucho de que el documento se llame Acción Climática Empresarial porque hacen tres conceptos súper potentes agrupados en un titular, que empiecen por acción que incluye al tema climático y las empresas. Entonces, bueno, no me voy a tener mucho en presentaciones. Tenemos a Ana Peña que es responsable de estos temas en Ferrovial, a Gonzalo que está con estos mismos temas en Iberdrola. Creo que no vamos a perder tiempo en currículums porque es más valioso lo que nos pueden contar. Tenemos a Carlos que está en CaixaBank con toda la estrategia de cambio climático. Tenemos a José Luis Blasco, es un peso pesado de todos estos temas ahora en ACCIONA. Y tenemos a Tony Vallabriga en BBVA. A mí me gustaría que la mesa fuera, aparte de cumplir los tiempos, que fuera práctica. Y como creo que hay muchas empresas que todavía están intentando averiguar por dónde entrar en estos temas, voy a empezar con una pregunta donde quiero que respondáis tres temas en un mismo espacio de tiempo. El primero sería, en vuestras empresas que ya están avanzadas, ¿cómo empezó? ¿Cuál fue la clave para poder empezar a introducir estos temas dentro de vuestras empresas? ¿Cuál fue la pieza clave o el movimiento clave o la decisión clave que permitió empezar a trabajar estos temas dentro de vuestras empresas? Dentro de la misma respuesta que nos digáis un poco para caminar hacia esta economía descarbonizada que es el horizonte que llevamos, ¿cuál es el rol del sector privado y qué acciones concretas os gustaría destacar dentro de vuestras empresas? Voy a dar la palabra primero a Ana Peña. Cuando quieras, Ana. Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación. Pues a ver, ¿qué nos ha movido a alinearnos con esta agenda de descarbonización, la agenda de París? Pues bueno, nosotros empezamos en el 2009 a medir nuestras emisiones y la verdad que la estrategia climática que tenemos hoy pues es muchísimo más ambiciosa que la que teníamos entonces, pero sí que somos conscientes que es menos ambiciosa de la que vamos a tener en los próximos años. ¿Qué nos ha ido moviendo? Pues analizar cuáles son los retos, cuáles son las necesidades globales que hay en la sociedad en este aspecto, analizar cuáles son nuestros riesgos, cuáles son las oportunidades de negocio y eso nos ha llevado en sí pues a trabajar en dos líneas de trabajo que son los dos pilares de nuestra estrategia climática. La primera de ellas es reducir nuestro impacto como empresa y por eso nos hemos establecido unos objetivos alineados con el Science Based Target, con esta iniciativa que habéis estado comentando a lo largo de la mañana. Nosotros fuimos esa empresa que aparecía en el 2017 con los objetivos aprobados y por eso digo que pienso que probablemente en un futuro nuestros objetivos sean revisados al alza y se vayan alineando con el 1,5 porque al ser la primera empresa los objetivos los tenemos alineados con los dos grados centígrados. ¿Qué hemos establecido? Los objetivos para el Scope 1, para el 2 y el 3. Sinceramente me cuesta entender lo que decía Javier que hay empresas que en el Scope 3 no tengan objetivos para el Scope 3 porque la iniciativa te exige objetivos para el Scope 3 cuando el volumen de emisiones sea relevante y todos los que estamos aquí hoy presentes sabemos que el Scope 3 es en volumen muy, muy, muy superior a los del 1 y al 2 y por eso entiendo que a lo mejor habría que revisar esas metodologías de cálculo. Nos hemos entonces establecido objetivos para reducir nuestro Scope 1, 2 y 3 basados en la ciencia. Nos hemos comprometido a que en el 2025 el 100% de nuestra electricidad proceda de fuentes renovables. Nosotros nos presentamos a la iniciativa del R100 pero nos fuimos admitidos porque no somos grandes consumidores eléctricos. Entonces nos quedamos un poco decepcionados porque ya que impulsas y te quieres alinear con las iniciativas y que te digan que no porque no eres gran consumidor eléctrico pues te quedas un poco así pues sí decepcionado. El otro objetivo que nos hemos establecido es la neutralidad al 2050 para el Scope 1 y para nuestro Scope 2. Como miembro que soy del Consejo Asesor del Science Based Target aquí hay un dilema sobre qué hay que compensar las emisiones del Scope 1 y 2 o también las del Scope 3. La iniciativa quiere compensar todo pero claro los que sabemos de contabilidad el compensar el Scope 3 supone el compensar muchísimas veces las emisiones muchísimas empresas. Entonces esto es un tema que deberíamos también tener en cuenta a la hora de establecer nuestros objetivos. La primera línea como digo reducir nuestro impacto y la segunda adaptar nuestro porfolio de actividades queremos aportar ayudar a los demás en la descarbonización creemos que la palanca donde más palanca tenemos y más podemos aportar es en los servicios que nosotros ofrecemos y por ello estamos revisando las actividades que hemos llevado a cabo a lo largo de los últimos años en la compañía pero también estamos aprovechando algunas oportunidades que tenemos que potenciar entre las que se encuentra el agua nuevos modelos de movilidad la eficiencia energética la electrificación y la adaptación de las infraestructuras. Ok muchísimas gracias Ana voy a dar la palabra ahora a Gonzalo Gonzalo cuando quieras nos explicas un poco por donde habéis empezado y cuáles son las claves de vuestra estrategia Hola buenos días a todos bueno sobre las tres preguntas la decisión clave pues en nuestro caso fue hace 20 años hace 20 años vimos que el cambio climático iba a ser el principal problema al que se iba a apretar la humanidad como así es y entendimos que el sector energético era el causante fundamental de este problema y por tanto parte esencial de la solución ¿cuál es el papel del sector privado? pues fundamentalmente invertir yo creo que los gobiernos tienen que regular y organizar y las empresas tenemos que invertir y en el sector energético ¿qué tenemos que hacer? lo tenemos muy claro sustituir un sistema energético basado en combustibles fósiles que provocan el cambio climático y además otros problemas como es por ejemplo de la contaminación del aire por energías renovables y eso hay que hacerlo en la electricidad pero hay que hacerlo también en el transporte en los edificios y en la industria y además de invertir que es lo que estamos haciendo también para acelerar todo el proceso pienso que el sector privado tiene que participar activamente en alianzas el problema es de tal magnitud que no lo podemos hacer solo pero tampoco los gobiernos y tampoco los ONGs entonces yo creo que tenemos que integrarnos todos en alianzas para remar juntos en la misma dirección ¿y cuál es en la dirección? pues en la dirección de concienciación social y de los políticos y esto queda mucho por hacer en que esto es posible luchar contra el cambio climático que es una fuente de oportunidades y que es urgente y por otro lado yo creo que en estas alianzas es esencial demandar políticas públicas para acelerar todo el proceso ¿y qué estamos haciendo en Iberdrola? la tercera pregunta que nos hacías Esther pues tenemos un plan inversor muy ambicioso de 75.000 millones de euros en los próximos 5 años estamos invirtiendo 10.000 millones de euros al año hemos invertido 5.000 millones de euros en los 6 primeros meses del año estamos involucrados o intentamos involucrarnos en las principales alianzas nacionales e internacionales de lucha contra el cambio climático y en España yo creo que la fundamental es la comunidad por el clima pero también estamos en el grupo español de crecimiento verde estamos en el grupo europeo de crecimiento verde en el Corporate Leaders Group o sea alianzas que realmente pidan dos cosas y con eso termino yo creo que necesitamos en estos momentos ambición y urgencia en la acción muchas gracias Muchas gracias a ti Gonzalo por ajustarte al tiempo Carlos cuando quieras Muchas gracias a ver en nuestro caso y lo comentábamos comentaba antes quizá por la parte y siendo entidad financiera nuestro alcance uno nuestro alcance dos es entre comillas fácil nosotros hemos trabajado internamente en lo que tiene que ver con con reducir el impacto ambiental de nuestra actividad y la concienciación y en ese sentido los deberes los tenemos hechos y somos climáticamente neutrales y los deberes los tenemos en el alcance tres y cuando el alcance tres para nosotros es sobre todo la huella y la emisión de CO2 de las actividades que financiamos y en las que invertimos ahí es donde tenemos la gran dificultad esto es en lo que estamos comprometidos y por eso somos miembros fundadores de la Net Zero Banking Alliance para llegar al objetivo de descarbonización en 2050 y con una senda y un objetivo y un compromiso de establecer objetivos a medio plazo en el 2030 esto lo vamos a conseguir en base a alianzas y lo comentaba ahora Gonzalo es crucial y es vital el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima asigna un 80% de las necesidades de inversión en el sector privado en ese sentido nuestro rol como entidad financiera es canalizar e intermediar toda la financiación y las ayudas que se van a poner a disposición de clientes empresas ciudadanos y es nuestro principal rol y para eso además tenemos que reforzar la estrategia y el mecanismo interno y en ese sentido ponerlo en primera línea este mismo año y en el marco del gobierno de la sostenibilidad pues el lado rango de primer nivel a la sostenibilidad la sostenibilidad forma parte del comité de dirección de la entidad y esto es lo que hace que además como organización se pueda impulsar y se pueda transmitir todo este empuje y este compromiso al resto de la organización a nuestros clientes y a la sociedad en general Muchísimas gracias Carlos por tu concreción voy a dar la palabra ahora a José Luis Blasco de Acciona cuando quieras José Luis Como estáis Muchísimas gracias por invitarme Yo creo que desde el punto de vista de las personas que nos están escuchando aquellos que se estén acercando a esta descarbonización que nos viene yo definiría como tres momentos hay un momento de la responsabilidad yo creo que todos hemos pasado por ese primer momento de la métrica de medir de ver la fuente de verlo desde dos puntos de vista no olvidemos que el cambio climático tiene por una parte no solamente lo que es la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero sino que tiene otra faceta tan importante o más como es la adaptación al cambio climático que va a impactar directamente en nuestros ecosistemas en nuestra biodiversidad en la calidad de vida incluso hasta las denominaciones de origen de nuestro país ¿Cuándo es que tiene uno directamente identificadas las fuentes cuáles son sus responsabilidades yo creo que pasamos a un segundo estadio que vamos a llamarle la segunda R la de la resiliencia donde aquí lo importante es buscar el porfolio de actividades que es compatible con ese nuevo contexto buscar esos planes y esos compromisos donde tenemos por ejemplo lo que nos comentabais de Science Based Target por ejemplo nosotros os voy a dar un ejemplo del escenario dos grados compromiso dos grados la reducción al 2030 nos situaba en un 16% de reducción cuando nos comprometimos en el 19% en el 1.5% esa reducción se nos llevaba al 60% es decir ese medio gradito para que nos pongamos en situación es un salto cualitativo muy relevante desde el punto de vista del esfuerzo de las compañías pero alinear el porfolio de actividad a la taxonomía europea por ejemplo que nos da una señal clara de donde se encuentran las actividades que promueven la descarbonización es una buena una buena guía a partir de ahí a mí me parece que está la tercera frontera la tercera R que es donde realmente requiere ambición convicción y otro tipo de compromiso que es la regeneración tenemos que pasar directamente de pensar en que ya net cero en el sector privado no va a ser suficiente sino que vamos a tener que plantearnos ese aspecto más de net positive de generar una regeneración positiva a través de las soluciones que ponemos en el mercado y nos preguntabas ¿qué habéis hecho vosotros? bueno lo primero que hemos hecho nosotros ha sido buscar ese compromiso como os decía 60% de reducción tres alcances 1.5 desde el año 2017 acciona es neutro en carbono pero para poder alinear directamente nuestras actividades el 90% de nuestro CAPEX estará en el futuro bueno en este momento pero estará también en el futuro alineado con la taxonomía pero lo que vamos a buscar va a ser ese carbón positivo esa actividad positiva esa capacidad regenerativa esa aceleración regenerativa hemos establecido un fondo de carbono nuestras unidades de negocio serán las primeras ahora tenemos en ciernes como sabéis una nueva compañía será creemos la primera compañía net positive real con soluciones basadas en la naturaleza para poder compensar incluso reducir más allá de sus emisiones las que produce de sus diferentes alcances y hemos establecido diferentes herramientas solamente dos voy a poner encima de la mesa el precio del carbono real no el carbono shadow sino un precio del carbono real que cuando se paga directamente por parte de aquellos aquellas partes de la propia compañía que producen esas emisiones se puedan nutrir mejoras en otras partes o en la misma es decir que sea una tasa real del carbono dentro de la propia compañía que tenga ejecución presupuestaria directa y la segunda es eliminar todas las actividades relacionadas con los combustibles fósiles todas desde el año 2019 el consejo de administración decidió eliminar todas las actividades relacionadas con actividades de combustibles fósiles no 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 contribuimos al gas sobre todo que el gas es ese ese elefante en la en la habitación desde nuestro punto de vista ni a ninguna actividad que pueda promover esa ralentización de la descarbonización yo creo que ahí donde está poner las zanahorias los incentivos en la dirección correcta con compromisos que sean realmente ambiciosos para ir no más allá digamos no solamente ir a la neutralidad sino tratar de regenerar lo que hemos estado en cierta medida pues colmatando durante tantos años muchísimas gracias José Luis está claro que esto va de decisiones y vamos a ver por último qué decisiones se han tomado en BBVA Tony cuando quieras hola Esther hola a todos encantado de estar aquí y enhorabuena por el anuario y bueno empezando por cómo llegamos en BBVA a poner este tema en la agenda estratégica la realidad es que nuestra valoración de lo que está pasando en el mundo y lo que va a pasar en palabras de nuestro presidente es que es la mayor disrupción en los negocios que jamás hayamos vivido en la humanidad de una forma tan profunda y en tan poco tiempo eso va a hacer que muchas actividades pues hay una transferencia de valor importantísimo entre sectores y actividades y ahí pues jugamos un rol fundamental en el sector financiero conseguir esa reasignación de capital de una forma que mitigue los costes aproveche las oportunidades de nuestros todos nuestros clientes nuestras sociedades en las que estamos participando de hecho el cambio necesita tecnología necesita política necesita cambio en el comportamiento pero necesita financiación y por eso el sector financiero es muy relevante en el sentido de que como ya refleja el artículo 2 del acuerdo de París pues tenemos que conseguir que los flujos financieros sean consistentes con esta ambición con esta transformación profunda de la sociedad del modo como vivimos yo diría que también es una singularidad el sector financiero porque conseguir neutralidad climática para el sector financiero teniendo en cuenta el alcance 3 implica conseguir la neutralidad climática de la economía en su conjunto los bancos estamos financiando toda la economía en su conjunto por lo tanto jugamos un rol muy importante jugamos un rol tanto en la parte de productos de asesoramiento en la parte de movilización y acompañar a nuestros clientes tenemos un rol segundo rol muy importante que es integrar el cambio climático evidentemente en la gestión de riesgos y en esa doble materialidad pensando no solo en el impacto de riesgo climático como riesgo financiero sino también el impacto que generamos en el clima a través de la financiación con nuestros clientes y un tercer pilar que es la involucración con todos los grupos de interés quizás por esta capilaridad que tenemos jugamos un rol fundamental en este cambio sistémico que necesitamos y ahí pues me sumo a esa petición de alianzas que antes pues mencionaba por ejemplo Gonzalo en ese marco donde estamos trabajando BBVA pues bueno hemos incorporado el cambio climático la sostenibilidad en nuestra estrategia además lo hemos declinado en dos grandes ejes acción climática como bien decías Esther y otro que es crecimiento inclusivo por entender que necesitamos una aproximación integral a la sostenibilidad y básicamente con tres grandes objetivos uno movilizar movilizar financiación sostenible nos hemos fijado el objetivo de movilizar 100.000 millones de euros en soluciones sostenibles en ocho años llevamos ya 59.000 millones en tres años y tres meses esperamos próximamente actualizar este compromiso y ampliar esta ambición para acelerar el segundo gran objetivo es alinearnos efectivamente a esta transformación de la economía a la neutralidad climática empezamos ya en la cumbre de Katowice en 2018 junto con otros cuatro bancos internacionales para alinear nuestra actividad crediticia al acuerdo de París nos adherimos a la Science Best Target Initiative y a otras iniciativas impulsamos también un EPFI la creación de un marco colectivo de objetivos y finalmente nos hemos adherido junto con como decía también Descarlos con CaixaBank como miembro fundador de la Net Zero Banking Alliance que es el marco de referencia que nos vamos a utilizar para fijar estos objetivos de descarbonización ya hemos anticipado algunos objetivos ya hemos dicho que vamos a servir del carbón en países desarrollados en 2030 y en países emergentes en 2040 a finales de este año esperamos publicar ya objetivos intermedios a 2030 en una serie de sectores muy intensivos y ya estamos integrando estas métricas y esos objetivos en nuestro asset allocation con lo cual pues esto va a tener una traducción evidente en nuestro apetito en cuanto a las industrias y sectores y finalmente por terminar yo creo que es importante el tercer gran eje prioridad que tenemos el objetivo es pues dar señales muy claras a todos nuestros grupos de interés de esta necesidad del cambio sistémico dar señales a los gobiernos para que tomen políticas como antes también decía Gonzalo ambiciosas y con un sentido de urgencia para poder hacer esa transición lo más rápido posible y de una manera adecuada para mitigar los costes y no dejar nadie atrás Muchísimas gracias Tony os voy a lanzar un reto que sería responder a una segunda pregunta en 30 segundos cada uno para poder dar paso después al secretario de Estado y la pregunta sería la siguiente Tony hablaba de grupos de interés y Víctor hablaba de remontada evidentemente esto vosotros que sois grandes empleadores y que tenéis equipos muy grandes ¿cómo vinculáis esto a vuestras personas? ¿cómo implicáis a la plantilla? ¿hay acciones de formación de concienciación? es decir ¿cómo alineáis a las personas que trabajan con vosotros para que sean contribuyentes y sean sensibles a toda la estrategia de descarbonización? 30 segundos por persona voy a empezar dando la palabra Ana cuando quieras Ana Sí, bueno nosotros tenemos una red muy potente de colaboradores o compañeros que están implementando en el día a día pues todas las iniciativas que tenemos relacionadas con medio ambiente tenemos direcciones de calidad medio ambiente en todas las áreas de negocio y siempre hay coordinadores de medio ambiente en todos los contratos entonces a través de ellos implementamos todas las iniciativas que tenemos corporativas independientemente de que luego en ciertos aspectos consideremos que tenemos que dar cursos específicos Muchísimas gracias Gonzalo por favor Para nosotros los temas ambientales y de lucha contra el cambio climático forman parte de la cultura de la empresa esto hace mucho y lo que hacemos fundamentalmente es formación hacemos mucha formación en cambio climático mucha formación en temas de calidad del aire formación en gestión medioambiental formación en financiación verde y luego tenemos un tema que yo creo que es interesante que el sistema de retribución de los mandos intermedios y directivos está asociado a la consecución de los objetivos ambientales Muy bien Muchísimas gracias Carlos por favor Está silenciado Carlos Ya voy Ahora En nuestro caso igual quizá aquí hablaría un poco en tres aspectos o tres líneas de formación una un poco más genérica y más general para toda la plantilla desde el punto de vista de concienciación y gestión propia de los propios recursos del banco y de la entidad y el cuidado y la protección del medioambiente Hay un tema muy específico en nuestro caso con el tema de riesgos lo apuntaba antes Tony es decir toda la parte de la gestión de los riesgos climáticos y el foco que tenemos por parte de los supervisores a la hora de identificar qué impacto pueden tener en nuestra solvencia y en nuestro modelo de negocio los riesgos de aquellos clientes a los que financiamos Entonces en ese sentido es muy importante una información una formación perdón muy específica a los equipos de riesgos y luego por supuesto a los equipos comerciales a los equipos comerciales que tienen que acompañar a nuestros clientes empresas y personas en el proceso de transición con lo cual esta formación también en el ámbito de la inversión y del asesoramiento de inversión sostenible es crucial porque en definitiva en este proceso de transición de lo que se trata es de acompañar a todo el mundo en este camino y también incorporamos el concepto de transición justa porque al final somos conscientes que la senda de descarbonización no es igual para todos que aquí hay unos ritmos y unos tiempos que cada cliente cada empresa tiene que cometer con un compromiso claro y una meta fija que es llegar a 2050 pero en ese sentido sin dejar a nadie atrás y en ese sentido tener una plantilla y un equipo responsabilizado y sensibilizado es fundamental Muchísimas gracias Carlos por tu aportación José Luis ¿qué hacéis con el equipo en ACCIONA? Muy bien pues yo creo que añadimos a la formación a los incentivos para todas las personas de la compañía me gustaría aportar otra idea interesante para nosotros como ha sido la innovación los círculos de innovación para la descarbonización el fondo de descarbonización financia las ideas de nuestras personas para poder descarbonizar los procesos las actividades de la propia compañía eso le da un impulso y una participación porque al fin y al cabo como antes comentaba Víctor al principio esto va de todos de nuestros hábitos de vida y de nuestra parte laboral y me gustaría destacar otro aspecto que me parece que es muy importante aquí que es el de la autenticidad estos compromisos tienen que ser auténticos para que sean vividos los entornos de trabajo realmente tienen que transformarse lo que estamos haciendo y será nuestro book insignia el nuevo campus que estamos construyendo en Madrid donde va a ser casi un parque temático de la descarbonización estamos desarrollando una nueva certificación en base a WELL a la certificación WELL para entornos de trabajo que será aplicable a todos los centros de trabajo de ACCIONA de aquí al año 2025 esto quiere decir que queremos también que la experiencia de los empleados esté conectada con esa descarbonización y con ese propósito de la compañía esto creemos que nos da un salto en tener más talento pensando en cómo podemos hacerlo mejor que es al final lo que queremos todos Muchísimas gracias José Luis y Toni por favor Bien pues en nuestro caso esto parte de estar muy anclado en el propósito en nuestro propósito en nuestra cultura pero es cierto que hay que hemos llegado a la conclusión que necesitamos acelerar y que pase a ser un tema no de esos 500 o 800 empleados muy dedicados a estos temas y que sea un movimiento de toda la organización de los 120.000 empleados y eso ha hecho que pues dos ejemplos muy claros que esto en la práctica por un lado a nivel de compensación nosotros ya todos los 120.000 empleados este año en la compensación variable pues está incorporada la movilización de financiación sostenible como objetivo por lo tanto esto va a generar una defracción está generando una defracción importante y el segundo gran tema a nivel de capacitación o sea al final la sostenibilidad y el cambio climático es un nuevo set de información para los banqueros y las banqueras y necesitamos realmente un cambio de mindset muy profundo entonces aquí también estamos trabajando en un plan muy ambicioso con niveles de expertise muy distintos con niveles de aproximación muy distinta cuanto es al leadership cuanto es a formación base pero destacaría que hemos incorporado entre otras un módulo de formación obligatorio para los 120.000 empleados de dos horas y media de duración en el que ya hoy han pasado 60.000 empleados haciendo formación sobre sostenibilidad específicamente yo creo que es un buen ejemplo de la escala a la que tenemos que ir Vale pues el siguiente reto es todavía más estresante porque ahora tenemos incluso menos tiempo que en la última pregunta pero no me puedo quedar con las ganas de preguntaros esto porque mi tendencia es más a lo social ¿qué conexión veis entre lo social y lo medioambiental? ¿qué conexión veis entre el cambio climático y las personas? no me refiero dentro de las empresas sino a nivel social o sea todo lo que desencadena el cambio climático en el mundo de la agricultura en el mundo de la alimentación en la salud de las personas los flujos migratorios ¿cuál sería para vosotros la pieza clave? y aquí sí que os pido una respuesta súper escueta tenemos mucho menos tiempo que antes pero no me quería quedar con ganas de esta pregunta cuando quieras Ana A ver es que es una respuesta o una pregunta un poco complicada nosotros hemos analizado cuál es nuestro impacto en todos los ODS y ese impacto depende mucho de las actividades que estemos desarrollando y dónde las estemos haciendo entonces no te podría decir algo genérico porque depende mucho del tipo de proyecto en qué país estés trabajando y no tengo la clave para decirte algo genérico lo siento No tanto algo que vosotros hagáis ¿dónde ves que está realmente la conexión? ¿en qué tema podría estar? Es que yo creo que depende mucho del sector y el país en el que estés trabajando Ok Muy bien Gonzalo Bueno yo creo que el cambio climático tiene un componente ético esencial o sea muy claro y es que los los más desarrollados hemos provocado el problema y los menos desarrollados lo están sufriendo y por otro lado el tema intergeneracional entonces a mí me diría que yo creo que los más desarrollados tenemos una mayor responsabilidad en la solución de este problema y yo creo que esto se tiene que tener en cuenta en las políticas y en las soluciones que se aborden a nivel nacional y a nivel mundial Vale Muchísimas gracias Gonzalo Carlos ¿alguna idea o sugerencia? Pues a ver claramente el impacto el sistema de impacto y la acción climática tiene impacto en la sociedad y el esfuerzo y el ejercicio que estamos haciendo todos va en esa línea ligándolo al ámbito social al ámbito en el cual nosotros llevamos en el ADN al final entra dentro de lo que es la financiación y también es cierto que tenemos que hacer una reflexión en relación con la sociedad en general y el esfuerzo que supone este ejercicio teniendo en cuenta el entorno de crisis en el que hemos estado y estamos con la pandemia aquí también el banco ya ha emitido tres bonos sociales y acude a los mercados para financiar su actividad social a través de Microban que es la subsidiaria específica para financiar la inclusión social toda la actividad en regiones desfavorecidas y al final las pymes y es un poco también el tejido empresarial en el fondo del país es decir tienen que hacer un esfuerzo donde en este momento para hacer una transición energética donde además tienen que hacer lidiar con un ejercicio de responsabilidad con respecto al empleo a las plantillas que es muy importante y yo creo que ahí jugamos un rol clave Ok muchas gracias José Luis 30 segundos yo creo que nos hemos equivocado todos los que nos dedicamos a la sostenibilidad en considerar que esto va de cadenas de valor y continuamos hablando de cadenas de valor pero esto no va de cadenas de valor sino va de sistemas de valor cuando hablamos de sistemas de valor las personas forman parte de la ecuación y para acelerar necesitamos cambiar el mindset no estamos hablando de antes después durante sino estamos hablando como esos sistemas se interconexionan para buscar soluciones no respuestas simplemente sino tenemos que buscar soluciones y ahí ya ahí me quedo gracias Muy bien muchísimas gracias Tony por favor Sí yo tres ideas de la conexión primero la gran interdependencia que todos reconocemos entre el cambio climático y lo social y ya lo hemos visto con la pandemia que al final estos cambios lo sufren los más vulnerables por lo tanto aquí hay que hacer realmente esa aproximación que decía Carlos de transición justa segundo tenemos que hacer la transición de las industrias de los sectores pero también tenemos que ayudar a hacer la transición a las personas en nuestras propias habilidades y competencias para que tengamos más oportunidades en el futuro por lo tanto hay también todo un reskilling importantísimo donde nos va a condicionar las oportunidades que tengamos en el futuro y el tercer gran tema social es que al final la transición climática va a ser posible en la medida que cambiemos nuestros comportamientos y nuestro modo de vida con lo cual hay que crear incentivos también para que esos cambios se den por lo tanto son tres temas de interdependencia transición también de los propios skills y comportamientos que en gran medida van a depender de lo que hagan los gobiernos los gobiernos con altura de miras y que tomen como responsabilidad el apoyar esta transición con un enfoque de justicia y equidad bueno pues estupendo que Tony mencione el gobierno porque tenemos ya al secretario de Estado en la pantalla cuando son las 13.01 Víctor espero haberme ajustado a los horarios y a las expectativas muchísimas gracias a todos por vuestra paciencia y por vuestra disciplina muchísimas gracias Esther y muchas veces yo creo que las empresas ahora en tiempos de confusión de cambio en que se solapan crisis pandemias económicas ambientales tienen la idea y el temor de por dónde dirigirse hacia dónde había que ir qué habría que hacer y yo diría una cosa que habría que hacer poner atención a lo que se ha dicho en esta última media hora por parte de los responsables de sostenibilidad de empresas enormes españolas si lo escuchan si lo ven estarán vislumbrando más o menos por dónde van a ir las cosas y les puede ser muy instructivo yo diría muchísimas gracias Esther moderadora y muchísimas gracias panelistas porque yo os había oído ya os conozco pero lo habéis hecho muy bien porque en muy poco tiempo se han condensado muchas cosas además con un equilibrio que yo creo que es fundamental ha habido satisfacción con medida en lo logrado pero también ha habido declaraciones expresas de que necesitamos más ambición y en realidad ese equilibrio psicológico organizacional sería el que debería presidir un poco el tiempo por venir antes de que clausure el secretario de Estado yo quería animar porque esas 289 personas que se han inscrito toda la gente que lo está viendo la gente que vivirá mañana que lo verá mañana es una comunidad de hacedores por el clima y yo quería animaros a que presentéis propuestas para que España lleve las mejores 101 iniciativas empresariales a la cumbre de Glasgow en la COP25 en Madrid que se hizo en Madrid quedamos bien como país yo creo que deberíamos también quedar bien como país el sector privado en la cumbre de clima de Glasgow y finalmente como decía ahora intervendrá el secretario de Estado Hugo Morán pero antes de darle la palabra yo quería comentar un tema muchas veces yo creo que en este país seguramente tampoco en otros nunca está de moda agradecer y felicitar a las administraciones públicas yo trabajé dentro y lo sé quiero decir que no está de moda nunca felicitar a las administraciones públicas y las ONGs en general no lo hacemos siempre estamos pidiendo lo que falta y señalando lo pendiente pero yo creo que sería un poco injusto no reconocer que este ministerio en relación con la acción climática ha permitido que hoy estemos en un clima ya ha posibilitado ya ha promovido que hoy estemos en un clima en relación con los temas de sostenibilidad mucho mejor que el que teníamos hace unos años que todavía es insuficiente sí pero yo creo que se ha avanzado mucho y en ese sentido muchísimas gracias secretario de Estado por lo que se ha hecho en el último tiempo nosotros a veces nos hemos quejado y nos seguimos quejando pero a veces hay que decir en la vida gracias entonces secretario de Estado Hugo Morán cuando quieras bueno pues oye en los mismos términos pocas veces se le hace a uno una presentación que comienza con un agradecimiento con lo cual pues eso invita a por lo menos no defraudar con lo cual está en las expectativas con lo cual bien esta mañana bueno primero con el resumen que hacía Víctor porque yo acabo de conectarme parece que esa última media hora serviría para integrar con claridad cuál es la realidad en la que nos encontramos ahora mismo casi os pediría que me resumáis esa última media hora cuando podáis y porque me quedaba si se queda uno con la miel en los labios pero bueno bien coincida más que esta mañana primera hora de la mañana tenía otro encuentro en este caso con las empresas multinacionales nuestras grandes empresas internacionales marca España en este caso para hablar de todo lo que ha sido el recorrido de estos últimos tiempos en relación con la implementación de la economía circular en el ámbito de la estrategia empresarial y ahora algo parecido en el cierre de la mañana en relación con ese compromiso empresarial en materia de clima así que una mañana completa en ese sentido y además se hace en ambos casos a la finalización de un año que ha sido un año evidentemente en este caso en este caso concreto no es abusar del tópico un año histórico la crisis sanitaria ha hecho mella en muchísimos aspectos en nuestra manera de vivir en nuestra manera de relacionarnos pero también en nuestra percepción del riesgo y en la vulnerabilidad de nuestra relación con la naturaleza pero además ha dejado una huella en forma de despegue de la agenda verde y de ambición climática el año 2021 a mi entender ha sido esencial para reiniciar resetear el mundo con más ambición y con más acción climática por lo menos ha consolidado tres conceptos fundamentales uno el de la transversalización de la agenda climática una agenda que ahora mismo es multisectorial y multiactor ha consolidado el objetivo de la descarbonización antes de 2050 y ha puesto de relieve la gran oportunidad que supone reconstruir un modelo que ya está cambiando además de forma acelerada que tenemos que saber aprovechar para situarnos en la medida de nuestras posibilidades a la cabeza de una revolución de modelo de producción y económica que ya se está desplegando y todo ello se ha manifestado claramente a través de un cambio de tendencia global hacia un mundo de emisiones netas cero y de mayor resiliencia hace apenas un año o más de un año los objetivos de descarbonización tanto de gobiernos como de actores no gubernamentales eran más declarativos que prácticos ahora la carrera hacia la descarbonización ya no tiene vuelta atrás y se ha consolidado además como la nueva bandera de recuperación verde y la norma para responder a la ciencia y alinearnos con los objetivos del acuerdo de París se ha puesto también de manifiesto que necesitamos planes para descarbonizar más allá de los gobiernos y debemos lograr avances a corto plazo en todos los sectores de la economía mundial y lograr estas transformaciones al ritmo y a la escala requeridos no va a ser posible sin la alineación y la colaboración de agentes públicos agentes privados del conjunto de la sociedad para ello se necesita uno que los gobiernos establezcan hojas de ruta e instrumentos claros de descarbonización para aliar a los inversores a las empresas a los promotores de proyectos en esa transición hacia una economía resiliente y que el sector privado los haga suyos y los implemente las tendencias la urgencia y los propios mercados exigen compromisos alineados con París está claro en línea con la dirección marcada por la ciencia y con los marcos regulatorios las políticas públicas que asumen como estamos viendo un nuevo punto de referencia al objetivo 1,5 grados y por tanto alcanzar la neutralidad climática a más tardar en el año 2050 en la medida de lo posible antes de ese horizonte y también es igual de crucial integrar y generalizar la transparencia climática y la ecologización de los mercados financieros las empresas deben divulgar de forma transparente sus objetivos y planes y tienen que informar sobre los avances en su consecución de nuevo no sólo por cuestiones ambientales y de responsabilidad sino de oportunidad y competitividad otro aspecto sobre el que ya entiendo que no hay dudas el camino a seguir es un camino con un enorme sentido económico en la medida que implica un impulso a la innovación incremento de la resiliencia regulatoria mejora de la confianza de los inversores y mejora de la rentabilidad y de la competitividad y hemos visto hoy en esta jornada como las empresas han comprendido que es tan importante minimizar los impactos y garantizar una gestión ambiental y socialmente sostenible de las inversiones como alinearse con los objetivos climáticos y aumentar las inversiones en tecnologías en servicios y en productos verdes y en este sentido en España el cambio de rumbo es claro aprovechando la presentación que hacía Víctor el sector privado está integrando la dimensión climática en su estrategia de negocio e inversión ya no es solo una cuestión ambiental sino que es una decisión estratégica estratégica en términos de competitividad y dos datos por apuntar el plan de recuperación transformación y resiliencia va a movilizar cerca de 70.000 millones de euros en una primera fase el periodo 2021-2023 que va a aportar crecimiento adicional de en torno a dos puntos porcentuales al año a partir del 2021 y que favorecerá la creación de más de 800.000 puestos de trabajo durante su periodo de ejecución y el plan nacional integrado de energía y clima 2021-2030 calcula que avanzar en esta dirección atraerá unos 200.000 millones de euros de inversión en los próximos 10 años y generará entre 250.000 y 350.000 empleos netos anuales durante la próxima década en definitiva retrasar decisiones supondría asumir más riesgos asumir más costes y además renunciar a oportunidades de generación de empleo de modernización de nuestra economía y de atracción de inversiones y estas oportunidades están surgiendo en este momento por lo tanto es fundamental que el tejido empresarial e industrial de nuestro país no se queda atrás en un cambio global que ya se está produciendo es crucial que esta espiral ascendente de acción climática empresarial del sector privado español se consolide y desde el gobierno asumimos el compromiso de acompañarlo estableciendo una clara hoja de ruta hacia la descarbonización antes de 2050 y con una senda regulatoria estable que es la que se incorpora a la ley de cambio climático y transición energética porque ¿cómo puede ayudar la ley en este sentido? Promueve el establecimiento de un marco que facilita las inversiones sostenibles en línea con lo aprobado por la Unión Europea que permitirá reorientar los flujos de capital fija nuevas obligaciones de información para el sector financiero y las empresas así como la necesidad de publicar objetivos concretos de descarbonización de las carteras de préstamos e inversiones por parte de las entidades de crédito y asimismo establece por primera vez la obligación de que determinadas empresas con actividad en el territorio nacional calculen su huella de carbono y comiencen a trabajar para desarrollar y publicar un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y en España nuestra hoja de ruta hacia la descarbonización evidentemente ya no tiene marcha atrás con unos objetivos que establecen una senda de ambición revisable siempre al alza para alcanzar la neutralidad climática coherente con la evidencia científica y un horizonte que marcará todas las políticas públicas en las tres próximas décadas en todos los sectores permitiendo la modernización de nuestra economía y aprovechando todas las oportunidades que ofrece la nueva revolución industrial neutra en carbono en términos de actividad económica y de generación de empleo por lo tanto es fundamental que sumemos entre todos para abordar este enorme reto económico y social así que en la medida en la que ECODES una vez más Pacto Mundial también suman en esa enorme labor de difundir acercar y motivar a las empresas en esta dirección no puedo más expresaros mi agradecimiento y concluyo con esto Muchísimas gracias Secretario de Estado por ese verbo que ha introducido al final la suma que es el verbo que deberíamos practicar en este país para impulsar esa gran oportunidad del plan de recuperación al que el secretario se refería y hay una asistente que en el chat dice Mónica González ha sido un lujo escuchar a los ponentes cada vez tengo más claro que vamos a conseguirlo esta moral de victoria en la remontada es la que necesitamos que es la que Virgilio Romano exitoso nos decía pueden quienes creen que pueden entonces comunidad de hacedores y hacedoras nos seguimos en esta carrera para construir esa economía neutra en carbono nos seguiremos viendo un gran abrazo en esta carrera en esta carrera en esta carrera en esta carrera Gracias.